Mi niño, y siento que no estoy a repetir Y espero que de tu experiencia Vas a caer a mi ansiedad Mi sueño me sacó y me sacó a la Para tu beso a beso Y el sol me sorprendió en su membrana Cansado de vivir en el cielo Hasta el día, hasta el día Mi perdón no sé, señora Pero cuando la verdad llora El silencio en remedio Para calmar el sufrir Oh, hasta el día Hasta el día Mi sueño me sacó y me sacó a mi ansiedad Sufaguete en oro Trae mi vida Escobre el tiempo Le doy mi sueño ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.